Bueno, muchas. Como que andan algo tristes, contentos, disfrutando, no sé. Los últimos momentos. Horas va porque a las 2 de la tarde dijo aquella que estuvo ahí. Le quedan 2 horas, son las 12 de punto. Buenas. Buenas. A comer y o no. Yo a comer y o no. Mentira. A bañarme iba a ir a ver que me dices... ¿Qué pasa? Pero me voy a poner allá porque ahí se miran algo. No, de buen color. Yo le iba a decir que antes de que se vaya por lo menos, disfrutemos una comida juntos los dos. ¿Qué imaginas de bañarme? Pues todavía no ha almorcéado. No, se almorzara y baña. Se va a comer y no vale. Se baña. No, no. Él no se baña hasta no estaba 2 de baño. Yo no le dije nada. No, se hizo. Se baña. No. 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 Es que yo me voy a morir. No, pero como dijo. No, de aquí saber hasta cuándo. Pero como ajá no se sabe cuándo. Pero ella tiene que regresar muy pronto. Si hubiera puesto fecha, entonces todavía. No creo que me va a dejar. No. No. Tal vez ya no se ve. Mentira. Tal vez ya no se ve. Tal vez ya no se ve. Aprovecho víboras. Ahí le voy a decir a la foto de que vayamos hasta allá. Es porque te conoces. No, pero uno nunca sabe. ¿Qué dice? ¿Qué quiere hacer? Que va a llegar hasta allá. Y ella dice que tal vez ya no viene. Entonces le digo que ahí se le va a decir a ustedes que vayamos hasta allá. Tal vez va a buscar el bicho. Que llegue al parque. No, porque ella dice que... Bien. No, porque... Mi mamá me estaba diciendo de que... Le pido a... Le pido a su... A su mamá. De verdad, ¿qué le dijo su mamá? Que... 15 días. Y yo dije que me iba a hacer un mes. ¿Ah, su mamá? Un mes. Sí. Me hace la lucha. ¿En serio? ¿Es un mes que pasa rápido, muchas? No. Pies. Ay, no. Pero sabía para huir. Porque son novios. Los días se hacen... Ah, pero si... Si no tuviéramos como una comunicación por querer hablar, sentiría así. Pero... El problema. Tocarle la mano. Abrazando. 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 Se animaría. O que la vaya a presentar el bicho fines de semana. ¿Cómo va la moto o antes? No, el moto no. No, el moto no. Ay, le estoy feliz. No, el moto no. No, el boleto lo estaba diciendo. Mejor estás volando, ¿verdad? Igual vengo yo y no. Es peligroso. Sí. No, porque como ella dice... Como no conocemos, pero como la mamá... No le parece. Entonces le pido el número de su hermana y... Hasta de sorpresa le podemos llegar. ¡Vaya! Ya. No, porque no va. No creo que su hermana sea tan mala. Va a estar durmiendo. Pues por eso, de sorpresa. No le vamos a decir que ella ni lo que va a decir. Cuando mire allá, si ella va a estar adentro. Pero ya dije... Yo dije que hermana, pero no dije con que hermana. Pero como su mamá sí sabe. Pero dijo... No dijo a aquel lugar. No sé quién sabe. Nadie sabe, ¿verdad? La mamá sí ya sabe. Entonces le voy a preguntar. No creo que se va a negar. ¿Verdad que le dice? Sí. Porque le voy a decir que no le diga. Es broma. No sé. No, no sé cuánto tiempo atraviesa. Sí, pero... Las cosas que van... ¿Qué pasa más tarde? A ver, hasta cuánto tiempo, bueno. No vienes. Sí, esa cosa no vienes. Vaya, advertida. Si no viene, él va. No. No sé yo. No, por favor. Pero le digo... No importa si estés durmiendo. No sé. De sorpresa le puedo caer. Pues vaya. Mira, ya va a estar el dominio. Así es que ya tenés que regresar pronto. No se va a buscar. A él no le puedo prometer ni... Mientras no sea angusto. Ah, entonces ya 15 días dijo la mamá. Se van a enterar la mamá. Puede ser que no diga nada. Se va solito. 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 Ay, no. Qué calor. Y allá es el agua. Sí, este lado. Pero aquí todavía... Ahí no... Hay mucho calor ahí adentro. Aquí no se siente más fresco. Sí, se siente un poco fresco. Ahí se ve con la lámina. Allá adentro. ¿Venía rápido pues, güey? Ah. ¿Ahorita que venía en la moto con allá? No. No. Ah, yo estaba acostada en la cama. Sí, en la camioneta como me hacía el pelo así no me peinaba. Y tus cremitas. Ay, los cremitas. Está bueno pues. ¿Por qué? Ay, no fue así. Por eso le pregunté a ella porque como se miraba. Mira, ya sí se cuida su pelo. Ay, ahorita pero me quiero ir a bañar porque todo tío eso cargó el pelo. Oye, cargó el pelo por el aire. Ay, la mafia. No, es que la mafia no le entra en peine muchas veces. Ay no. Ay, no. El drama más que ayer. No mu数 resonate. No, el aire lo que nos va a dar. ¿No, el aire lo pone así vamos a...? El aire como arruina el pelo. El sol. Ay, tía eso se ponen. La cabeza está caliente. Todo tía eso. ¿Por qué no está así como... Usted ha tocado mi pelo hoy no se siente igual, si eso es todo. Pero que los hombres no se jodan tanto. Ustedes miran, suave. Se me jodan tanto que no cuidamos el pelo. Suelo yo. Si usted porque nosotros lo debemos cuidar. Nótanos. Solo una crema ya. Nosotros ya no nos admiramos ya que no nos... Pero a todo eso la Lucy no se lo cuida pero lo tiene bien. Solo una crema ya me he hecho nada más en la mañana. Para que se me apelaste el pelo. Se me apelaste el pelo. Yo siempre me he hecho plancha así como sea hay mucho calor. Todo se me arruinó. Usted ya no se le mira igual que antes el color? Que se lo había pintado? Bueno. Si has hecho negro. No se, les dije que me he echado negro o que? Ajá. No se, ya le estaba preguntando, le estaba diciendo yo, mire ya veo que... No acuerdas o le dije eso? Ah si me acuerdo pero... Es que ese mismo día que fuimos a Tikizete compre un color un poquito más fuerte. De plano se va a aclarar un poquito. Viera aparecer el pelo a Chentilla lo cargaron. Así de ese color no, así de... Como se va y no del color. Ajá. Ay no cuando me vi en el deseo que horrible. Y agarre un tinte negro ahí me lo sé. Era cobrizo. Ajá era cobrizo. Pero yo imaginé que no iba a agarrar mucho porque como es negro el cabello. Ajá. Y si te agarra porque se ve bien. Y ahorita por acá se me mira café. Igual no le va a pintar pero mucho de canche. Ajá. No, así se le ve bien. Así usted se mira con la Chentilla que joder. Ajá. Ajá. Si. ¿Qué? No, traje de una oval, colores. No muchachas ya pidieron comida, ¿no? No. ¿Qué tienen que comer? La de miel. ¿Y qué más? La de miel. Nada. Yo quiero chile. Sí. ¿También? ¿Igual? Sí. Ay sí. Ay mi madre ahí mi comida por amor. Si. Me ocupaba de... Me ocupaba de tragar. Ay mira mi comida. ¿Puedo traer bucheta y limón? Yo quiero jamaica. Tengo limón. Mira estamos comiendo caldo. Supuestamente el caldo es sabroso cuando estamos en un lugar frío. Pero aquí, comiendo caldo y sudando a morir. Ay no te sudamos. Y aparte que le echamos chile. Pero esta sabroso. Está bien rico. Nada más que es muy caliente. Que ruido de esa moto dios mío. Y ya vienen las antorchas. Pero van a estar multando. En serio. En estos días si pero ya para la mera fecha si no. Ahí si ya no se puede porque hay. La gente no hace caso. Si o los atojos que andan ahí. Los primeros que andan ahí. Que hacen de los vagos. De la escuela. Mira ya mero hacen de los borrachos. De repente va a salir. Ay no. Estaba oliendo todo el café. Ay Dios. Hasta las patadas están felices. Ni comiendo. Es que en mi casa está bien también. Ahora la masa si. Igual está caliente todavía. Pero. Yo estoy conmigo bastante. Así que si tenia hambre. Casi no desayuné en la casa. decida. Maíz de la casa. Ahí viene. A ver. Igual está bien. Para entrar en casa. Ahí viene. Ahí viene. Si. Ahí está. En ese choc. Entonces Huichou. Va a aprovechar las últimas horas con la Yazi. Sí. Pero como que les conviene va porque ve que si pudo venir a más alto de ellos, no se fueron a grabar en otro lado. Ah, cierto. Y todavía no íbamos a venir, pero ahí saber que vamos a comer. ¿Quién no quiere que se vaya usted? Que me vaya. Ay, no, ya sí se va triste. Bien. Pero es que no sé. Yo siento que si me mantengo en comunicación con él, o sea, sí se va a sentir, pero bien. Ahora sí estuviéramos incomunicados. ¿Y yo qué sé? Buenas. Buenas. Boletas. Pa' que leen un poco. Se entretenga. La loca más divertida es que no se coja. Boletas, muchas gracias. No, no, gracias a veces. Está en lo vaso. ¿Cuál es mi trabajo? No, no vaso. No. ¿Esto sí? O sea, uno lo lee y ahí lo va a dejar? Pues sí, pero a mí después le interesa comprar una pollería. Vamos a casar. No, voy a comprar un anillo de matrimonio. De cualquier artículo. Oye, ¿qué dejo? Yo no dije nada. Aquí hay anillos de matrimonio cuando nos casemos. Yo no dije nada. ¿Qué dijo? De todo modo estaba grabando. Yo dije, por si querían comprar anillos. Dije, oh, por si. Una indirecta muy directa. ¿Y anillos para cuándo? Ahí ya mero. No, todavía no. Vaya mucho, prepárense. Todavía estamos muy pequeños de edad. No falta pelear más. No falta más peleas, discusiones. Y de todo. Bueno, pues.